Fatima un feed dead Original Sonya renegado René Disque el más beta Aquí ni un fucking idea se respeta Alantime don't celebrate gong business like this You don't say? Guarda tu clip Yo tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Guerra que te metas porque faltas tú Yo tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Llenan todas las galeas y estamos school Tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Guerra que te metas porque faltas tú Yo tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Llenan todas las galeas y estamos school Nadie en la guerra se esconde Yo Todo el que lo busca sabe dónde Yo Miedo que te queme con mi bonde Yo Yo no quiero más bronca ni revólver Yo Cuando empieza la matanza se lo comen Yo En la escena donde el malo se lo ponen Yo Renegado no va a hablar que te detonen Yo No hay ni un guay con mi esta y que se lo clonen Hay un Batman que me canta que me disparó Boom Que toda mi banda que la eliminó Boom Un Batman que me canta que no corre Boom Que el Sony ha renegado no lo suene No lo suene Yo Tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Guerra que te metas porque faltas tú Yo Tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Llenan todas las galeas y estamos school Tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Guerra que te metas porque faltas tú Yo Tengo letras que te maten Plena pa' tu crew Llenan todas las galeas y estamos school Noriega no te canta que te detonó Bush no te dice que te metrá yo Saddam no te canta que te suicidó Batman calla y tú lo dices todo Tu banda con tu clan, Afri piquito, piquito Para defender, Afri bakitop, bakitop Cuando estoy cerrado, ese es la kitop Si viene con tu clan, Afri piquito Yo tengo letras que te maten, plena pa' tu crew Guerra que te metas porque faltas tú Yo tengo letras que te maten, plena pa' tu crew Llena todas las guiales y así estamos cool Tengo letras que te maten, plena pa' tu crew Guerra que te metas porque faltas tú Yo tengo letras que te maten, plena pa' tu crew Llena todas las guiales y así estamos cool This is the real Batman, you know So manentaga, body west Pero nunca conocieron a Billy Lee King y a Bonanza, you know Estos son los manes del ghetto La calle, you know El detalle, you know El hierro, el barrote, la arma, you know Give it a one more time, René René Gallo Di que son Batman Esta es la operación OC Crew Real, real Batman Batman free dead Batman, Batman free dead too You know Batman no tiene arma Batman no tiene bala Batman no tiene gun, you know No, 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 no Gracias por ver el video.